Los mendocinos necesitamos recuperar, como un factor de desarrollo económico también, recuperar las capacidades de gestión del gobierno provincial. Esto que te decía que todo en Mendoza cuesta más en cuanto a la tramitación, en cuanto al desarrollo de condiciones para emprender o continuar o ampliar una actividad económica, social o de otro tipo, tiene que ver entre otras cosas con un Estado provincial que cada vez está más limitado en su capacidad de funcionamiento. Y en eso ha producido un enorme daño, enorme daño, esta acción de estigmatización hacia los agentes públicos, hacia los trabajadores del Estado, hacia los docentes, hacia los médicos, hacia los enfermeros por parte de Cornejo de Suárez y de Demarchi, que ha sido cofundador de Cambia Mendoza, ha sido también copartícipe de las decisiones que se tomaron y por lo tanto es corresponsable. Nosotros creemos que tiene que haber una fuerte recomposición, fuerte recomposición salarial para que equiparemos la situación de los trabajadores mendocinos de los distintos sectores. Pongo énfasis hoy en el sector de trabajadores del Estado con los que son trabajadores del Estado o trabajan en actividades privadas en las provincias vecinas. No puede ser que los médicos abandonen sus trabajos en centros de salud o en hospitales de Mendoza para ir a trabajar a San Luis, a San Juan o a provincias de la Patagonia. No puede ser... ¿Le puedo hacer un paréntesis ahí? Sí, sí, por supuesto. Como referente opositor y precandidato a gobernador, ese fenómeno del que tanto se habla, los médicos que se van a San Luis, etc., ¿está cuantificado, sigue siendo tan fuerte como cuando se lo empezó a denunciar, es más fuerte ahora? ¿Tienen ustedes algún dato de eso? Porque se menciona siempre, ¿no? Yo estoy recorriendo ya desde hace tiempo, ahora intensificado en este contexto preelectoral, distintas localidades, sobre todo el área metropolitana, recorriendo centros de salud, hospitales, y en todos los casos aparecen estas situaciones, hay como una situación de jerarquización de los trabajadores del Estado, de búsqueda de disciplinamiento en una acción de enorme autoritarismo. El ITE en aula, por ejemplo, ha sido una medida de disciplinamiento. Hay que terminar con ese factor de presión. Carmónaco, gobernador, vuela el ITE en aula. Vamos a incorporar eso al sueldo del trabajador sin otra condición que la de cumplir las funciones, controlando como tiene que ser, controlando la prestación del servicio de trabajo con las auditorías correspondientes de aquellas personas que piden licencia por cuestiones de salud especialmente. Eso no puede ser que haya un castigo salarial a aquel que se enferma, como ha estado pasando. Esto pasa también con el personal, te termino la idea porque es importante, el personal que presta funciones en seguridad, los policías, los agentes penitenciarios, que se encuentran también con este factor de presión y de disciplinamiento. Creemos que hay que, en este aspecto, incorporar esos valores al salario docente, al salario de los trabajadores que tienen este tipo de ítems. Y tenemos que generar una recomposición salarial, manteniendo la pirámide también salarial, que es uno de los desafíos que se tiene que presentar respecto de la antigüedad y las funciones que se cumplan. Sí, conmigamos que lo está proponiendo una Argentina cada vez más desafiante en términos de recomposición salarial. Porque imaginémonos que las paritarias ahora duran un mes, dos meses. Lo que pasa, Julián, mira, en Mendoza creo que fue la única provincia que en el año 2020 no hubo proceso paritario ni hubo aumentos salariales. No por porcentaje. Le estamos debiendo a los trabajadores públicos mendocinos. Y ten en cuenta que esto no solamente repercute en el bolsillo del trabajador, trabajadora del Estado, esto repercute también en la economía porque los trabajadores del Estado, como los trabajadores del sector privado, gastan en Mendoza y ahorran en Mendoza. Quiero sacarlo un segundo de ahí, después podemos volver a propuestas porque está interesante, sobre todo esto que dijo de la recomposición. Y bueno, creo que fue claro con lo del ítem. ¿Era kirchnerista? ¿Dejó de ser kirchnerista? ¿Qué pasó ahí? Siempre he sido peronista, siempre he tenido un compromiso con el justicialismo. Yo arranqué en la época del Pilo Bordón. Pero no me contestó si era kirchnerista. Ahora voy por etapas. Fui uno de los primeros adherentes a Néstor Kirchner en la provincia de Mendoza. Puedo decir, con orgullo, fundador de esa corriente política aquí en Mendoza. Y sigo valorando muy especialmente el aporte realizado por Néstor Kirchner. Yo te diría que soy nestorista. Y también tengo un enorme respeto por los presidentes que lo sucedieron a Néstor Kirchner. Por Cristina Fernández de Kirchner y por Alberto Fernández. Yo... Aclaré que por Macri no, ¿no? Porque también lo sucedió. No, no, los presidentes peronistas que lo sucedieron. Néstor Kirchner decía que nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio. Yo pienso como Néstor Kirchner. Yo soy justicialista, soy peronista. Siempre milité en el justicialismo. Cuando Bordón se fue del justicialismo yo me quedé. No me queda claro si antes usted decía que era kirchnerista y ahora no lo dice. No, pero es que yo lo he dicho, lo he afirmado. Era kirchnerista. No, no era kirchnerista. Yo soy un justicialista. ¿Nunca fue kirchnerista? Sí, te estoy diciendo que he sido uno de los fundadores del kirchnerismo de Mendoza. Bien. No soy de la Cámpora. Pero hoy no lo es. Yo tengo en este momento una mirada positiva sobre las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. No me siento conducido en este momento por... Cristina. Por Cristina, sí. No me siento parte de este espacio político que es la Cámpora, que es el que de algún modo se ha identificado como kirchnerista. ¿Qué piensa de Cristina? Creo que ha cumplido un rol muy importante como presidenta. Yo tengo una valoración positiva de ella. Creo que posibilitó también que un frente de matriz justicialista llegara a la presidencia nuevamente. Y tengo de algún modo la sensación de que faltó sintonía, faltó trabajo en conjunto entre los dos referentes principales de nuestro espacio político. En esto yo destaco fundamentalmente que Cristina y Alberto, nosotros cuando el Frente de Todos llega al gobierno, trabajamos firmemente y lo seguimos haciendo para que el presidente en su rol de presidente, la vicepresidenta en su rol de vicepresidenta, tengan gestiones exitosas. Y en esto no nos ascribimos a una posición en favor del presidente o de la vicepresidenta, sino en favor de nuestro gobierno. Última de mi parte y que separen los chicos, no sé quién quiere arrancar. ¿Siente que Cristina cumplió un ciclo en la política argentina? Yo creo que nunca hay que dar por terminados los ciclos de los referentes políticos, porque la política implica quienes la viven con pasión, la viven con un compromiso de vida, como un compromiso de vida, pueden seguir aportándole al país. Y en ese sentido no creo que haya que dar por terminado ningún ciclo, como tampoco considero que estén terminados los ciclos de referentes de otros partidos políticos. Es la vicepresidenta de la nación. ¿Pero políticamente todavía tiene para ofrecerle al futuro? Representa, conduce a un sector muy importante del peronismo. ¿Tiene algo para ofrecerle políticamente Cristina al futuro de la Argentina? Yo creo que la vicepresidenta es una referente importante que puede aportarle, como lo pueden hacer otros referentes de nuestro espacio político. También te digo, en una perspectiva amplia, superadora, creo que los referentes de distintos partidos políticos tienen que hacer un esfuerzo por aportarle al país. No sé si me sentiré todo respondido, pero volveré. En qué aspecto, si puede. No, no, en esa última, en esa última. No, te lo estoy diciendo, creo que Cristina, como el presidente Alberto Fernández, como otros referentes de nuestro espacio político, tienen aportes por realizar al país. Si vos me decís hacia dónde va el frente de todos, creo que vamos hacia una paso. Creo que tenemos cuatro o cinco posibles precandidatos de mucha talda, Sergio Massa, Agustín Rossi, Guado de Pedro, Daniel Scioli, y podría seguir mencionando algunos de los gobernadores. Así que, quedar de algún modo... Aquí o allá, en una veredad. Sí, incluso quedar de algún modo encallados en la discusión de si Cristina sí o Cristina no me parece lo más conveniente. Usted, por supuesto, ahí bancaría el chivo Rossi. Yo tengo un afecto personal por Agustín Rossi. Somos parte del mismo equipo con Agustín, pero no está en este momento lanzada su candidatura. Más o menos. No, no, no. Más o menos. No, no, no. La candidatura no se lanza más o menos. La más lanzada que no lanzada. Sí, la candidatura se lanza más o menos. Mira, yo te digo, creo que cualquiera de esos nombres, incluso conjugados, incluso algunas mujeres muy valiosas, Victoria Toroza Paz. ¿A quién le conjugaría a Rossi? Bueno, pero Victoria Toroza Paz dicen que iría por la mesa de Buenos Aires. No me agarra hacer suposiciones. No, ¿a quién le conjugaría a usted? No digo que vea el futuro. ¿A quién le gustaría como, por ejemplo, un vice de Rossi? No, yo creo que entre esos, mira, entre esos nombres, nosotros podemos tener un apaso de dos fórmulas, que puede ser muy movilizadora, puede ser muy interesante, y creo que cualquiera de ellos podría gobernar muy bien a la Argentina. Muy bien a la Argentina. ¿Graboy también? Porque Graboy está lanzando. Me parece que estamos hablando de precandidatos con chances de ser presidente. Bien, quedó clarísimo. Agus. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo va? Buenas noches. Un gusto. Ahora, ¿cómo se hace paramilitar en Mendoza con el peronismo, considerando que la situación nacional no ayuda, ya lo sabemos, que este gobierno llegó con muchísimas expectativas sobre el electorado y que no ha podido cumplirlas? Claramente, lo admiten referentes del mismo peronismo a nivel nacional. ¿Cómo se hace paramilitar en Mendoza llevando la bandera justicialista? Yo creo, Agustina, que en primer lugar hay que tener en cuenta que estamos en una situación muy crítica en la Argentina que tiene connotaciones comunes con situaciones críticas que se están dando en otros lugares del mundo. Esto marca que Argentina tiene problemas particulares, pero al mismo tiempo podemos exhibir logros importantes. La Argentina ha transitado, además de fenómenos críticos a nivel internacional, como la pandemia y como la guerra en Ucrania, una situación de un endeudamiento crónico que fue asumido por el gobierno anterior en un país que estaba desendudado. Ese es uno de los legados, creo que, de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner muy importantes. Y además ha tenido que asumir situaciones de una excepcionalidad climática como es una sequía enorme. Todo esto presiona sobre la economía. Aún así, hay motivos para tener expectativas positivas, porque el crecimiento económico se sigue sosteniendo en la Argentina. Recuerden que en el gobierno de Macri teníamos un marco de inflación con recesión, esta inflación. Hoy hay un fenómeno de inflación que se está buscando abordar. Tiene que ser una prioridad, sin lugar a dudas. Pero al mismo tiempo hay una actividad, un nivel de actividad económica que ha permitido, entre otras cosas, que tengamos los niveles de desocupación más bajos de los últimos 10 años. Eso está claro, pero plantearlo de esa forma me suena al crecimiento invisible que en algún momento planteaba Mauricio Macri. Porque uno puede, si me dejo terminar este concepto, uno puede entender, incluso puede tener una postura benévola y entender todos estos argumentos que esgrime el gobierno de la nación que parecen válidos. Pero en definitiva lo que le pasa a la gente es que no llega a fin de mes, es que todo aumenta en el súper, es que no tiene lo suficiente como para suplir necesidades. Hay trabajadores pobres, que eso el peronismo me parece es una deuda muy importante para un gobierno peronista tener trabajadores pobres. Yo sí te digo, Agustina, que nosotros reconocemos los desafíos que hay a nivel nacional. Sí, estamos creo que en un debate sobre cómo enfrentamos en este contexto nacional desafiante los problemas que tiene Mendoza. Y yo quiero decirles algo, si vos me decís cómo vamos a afrontar esto. Gane quien gane en diciembre a nivel nacional, si yo soy el gobernador de la provincia, voy a trabajar con el presidente o presidenta que gobierna en la Argentina, sea del signo político que sea. Y ahí tenemos una diferencia fundamental con quienes han gobernado estos siete años y medio Mendoza, que lo único que hicieron con el gobierno nacional, en esta etapa en la que estamos con signos políticos distintos en el orden nacional, en el orden provincial, es echar culpas. Así como tuvieron una actitud muy sumisa con Macri, tuvieron una posición sumisa con Macri, y luego desplazar todas las culpas al gobierno nacional desde que asumieron el presidente Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Creo que en ese sentido nosotros lo que tenemos que hacer es asumir un fuerte compromiso de poner a Mendoza como prioridad, plantarnos en un lugar de defensa los intereses de Mendoza sin romper las posibilidades de diálogo, de entendimiento, repito, sea quien sea el que gobierne en el orden nacional. Y también buscar resolver los temas. Yo en esto creo que este tenor confrontativo que se plantea con el gobierno nacional nos ha impedido hacer lo que han hecho los gobernadores de las provincias vecinas con el gobierno anterior, el de Macri a nivel nacional, y con el gobierno de Alberto Fernández, que es conseguir cosas para sus provincias. Cosa que es muy evidente cuando uno mira San Juan, San Luis, Neuquén, aún con gobiernos de signos políticos distintos, aprovecharon las circunstancias para profundizar el crecimiento de esas provincias. Ahora, Guillermo, yo quería quizá repasar algo más. Esta es su tercera campaña, ¿no? Como precandidato gobernador. En las dos anteriores no logró el acompañamiento de los votos de los mendocinos. Es más, en el 2015 fue candidato de la Cámpora, si mal no recuerdo. No, éramos candidatos del Frente para la Victoria en ese momento era. Y integrábamos todos, todos integrábamos una lista con una conformación similar a la que hemos planteado ahora. En ese momento la Cámpora era parte desarmada, sí. ¿Y por qué los mendocinos deberían votarlo ahora, o por qué cree usted que lo deberían votar ahora, y teniendo este historial, digo, y en este contexto que acaba de plantear también Agustín? Bueno, Lula tuvo historiales parecidos. Lula perdió como tres. De la Sota ha tenido historiales, tuvo historiales parecidos. Yo creo, mira, si tengo una satisfacción es la de... Salvador Allende también perdió. Cuando competí, le sumé al peronismo. Yo lo enfrenté a Celso Jaque, ganó Celso Jaque y trabajamos para que Celso fuera gobernador. Cuando lo enfrenté. En el 2015 lo enfrentó Adolfo Bermejo también. Exactamente, y en la primaria sacamos 36, 37 puntos y en la general 40. Y yo me siento muy orgulloso de eso. Aporté a una excelente elección, lamentablemente no alcanzó. De hecho, Adolfo Bermejo sacó algunos puntos más que los que había sacado Francisco Pérez. Sin embargo, no llegó porque Cornejo armó una coalición opositora en ese momento al gobierno provincial mucho más amplia. Entonces, yo... Si vos me decís por qué, primero porque estoy preparado para gobernar. He preparado para gobernar. Tengo vocación política. Lo vivo con compromiso, con pasión. Las experiencias que he tenido a nivel provincial, nacional y también internacional. Yo hoy soy uno de los cinco secretarios de Estado de la Cancillería. Me han servido para ganar experiencia, que la quiero volcar en mi provincia. Y también te digo que creo que tenemos un equipo que puede aportar mucho también de experiencia, de gestión. Con figuras, algunas referenciales, con gestiones anteriores. Y también de otros más jóvenes que vienen a traer, sobre todo candidatos intendentes, precandidatos intendentes, que vienen a traer experiencia, aportar experiencia. Y sobre todo ese aire nuevo que está haciendo falta en la política de Mendoza. ¿Con eso alcanzaría para que el peronismo revierta esta tendencia de hace más de 12 años que no ganan competiciones efectivas? Yo creo que el peronismo tiene una posibilidad cierta de, durante este año, si transitamos bien las PASO y quedamos en una situación competitiva, tras las PASO tenemos posibilidades de ser gobierno en la provincia de Mendoza. Y si somos gobierno y si a mí me toca representar al peronismo, lo que vamos a hacer es rescatar aquellas cosas positivas que ha hecho el gobierno de Cambio Mendoza, pero ponerle mucho énfasis a afrontar los problemas en educación, en salud, en inseguridad. Estamos en una situación muy crítica de inseguridad, con un abandono, una caída de la inversión en el presupuesto de seguridad, y un abandono de, incluso, destacamentos que se han cerrado. Yo estuve ayer en el barrio Jesús Nazareno, donde increíblemente se runde destacamento. Hoy cualquier problema se tiene que dirigir a la comisaría que se encuentra en el barrio UNIMEP, a cuatro kilómetros de donde viven. Este tipo de cosas que muestran falta de visión estratégica y falta de capacidad de gestión, tienen que ser revertidas con mucha energía. Y nos sentimos preparados para eso. Pablo. Guillermo, recién planteó, o son ustedes, o es Cambio Mendoza, no sé si fue un acto irreflexivo, pero, ¿no le vi chances a Demarchi? Se habló mucho del sector que usted representa, respecto de la posibilidad que fuera a apoyar a Omar Demarchi. Demarchi es el mismo contenido con distinto formato de presentación que Cornejo. Demarchi representa lo que representa esta coalición que conformó hasta hace semanas. Ha sido parte de Cambio Mendoza hasta hace pocas semanas. Yo creo que ni Demarchi ni Cornejo van a estar de acuerdo con esa afirmación, preguntándoles cara a cara. Eso lo tendrán, sí, en eso Pablo lo tendrán que explicar ellos. Lo que yo sí te puedo decir, lo digo con respeto, ellos fundaron juntos Cambio Mendoza, co-gobernaron la provincia sin los votos del PRO que presidía Demarchi, no se hubieran aprobado las cosas que se han aprobado en la provincia. Y además, discúlpame, un pequeño detalle también. Han sido los aliados de Macri, ambos han sido parte de Juntos por el Cambio, son parte de esa expresión neoliberal que tanto daño le ha hecho a la Argentina. Ahora hay muchos peronistas que han ido con él. No son muchos y te voy a decir algo que... No son muchos los que se ven. Claro, no son... Son algunos dirigentes. Yo creo que nuestra propuesta en el justicialismo fue una barrera de contención para los que pensaban que el justicialismo no tenía chance. Hoy el justicialismo tiene chance y creo que la dirigencia peronista se ha dado cuenta, la dirigencia y la militancia sobre todo, que hay una opción desde Mendoza, una opción desde el justicialismo que puede ser representativa del conjunto del peronismo y que puede ganar en Mendoza. ¿Usted no cree, Guillermo, como se dice, que hay algunos militantes peronistas que pueden estar jugando para Demarchi? Yo lo que te digo es que el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Yo creo que esos dirigentes, son dirigentes que tomaron esa decisión, son pocos dirigentes, creo que no van a tener un acompañamiento de la militancia peronista, sobre todo porque, bueno, yo he sido diputado algún tiempo con Omar Demarchi, un diputado activo, Omar, profundamente antiperonista. Y en su gestión en Luján esto también se vio, hay que preguntarle a los empleados municipales. Guillermo, pero en este mismo programa hubo un referente del peronismo de los 90 y del principio del 2000, como es Jorge Omar Jiménez, ex intendente durante 16 años con el peronismo de San Martín, que vino y dijo, la verdad es que a mí el peronismo no me contiene, no me entusiasma, y Omar Demarchi sí. Lo dijo antes de que yo fuera candidato. Probablemente habría que ver, no sé si no sabrá. ¿Usted dice que firmó antes de eso? Yo creo que se es. Yo creo que Omar... Usted fue candidato a las 12 de la noche también. Yo creo que Jorge Omar pensó que no iba a haber una alternativa a la que ofrecía el espacio de la Campura y Surca. A lo mejor está arrepentido, dice usted. No, yo a mí lo que me gustaría es que esos dirigentes que partieron, como ha pasado con otros dirigentes peronistas en otras instancias, se vuelvan a integrar. Seguramente ya no será lo mismo. Que se reperonicen. Sí, sí, porque a mí me parece que es muy difícil hacer peronismo con referencias, con candidatos antiperonistas. Guillermo, le queremos agradecer mucho por haber venido. Muy breve. ¿Usted es entonces el candidato de los intendentes, el candidato de Riggi, de Félix, de Aveiro y de... Yo después del 11 de junio espero ser el candidato de los justicialistas. Pero ante otra cosa, ¿es el candidato de los intendentes de Riggi, de Estebanato, de Aveiro? Hemos tenido un armado, principalmente con Emir Félix, que está muy comprometido en nuestra campaña. Hay candidatos en el segundo distrito que son figuras muy cercanas al intendente Estebanato. El candidato de Riggi, de Aveiro no hay candidatos. No, y hay que tener en cuenta que, porque esto, vos decías, cómo fue el desarrollo, cómo llegamos a la definición medio último momento. Los intendentes estábamos decidiendo la lista y a una semana tenían elecciones en sus municipios. Eso fue una oportuna complejidad mayor, ¿no? Pero yo lo que sí les puedo decir es que es al revés la cuestión. Si nos apoyan, bienvenido sea. Y de hecho creo que va a ocurrir con la mayoría de los intendentes justicialistas. Lo importante es que nosotros los vamos a acompañar en el desafío que van a tener el mes de septiembre. Y este es mi compromiso, acompañar a los seis intendentes, los cinco intendentes y la intendenta que tenemos.